Will you take part in my life, my love, that is my dream Life is gonna be Buenos días, solo les quería mostrar que el día de hoy Siempre les he dicho que dejen todo recogido, todo así súper ordenado, la mochila lista Bueno pues anoche me desvelé haciendo mi lámina Entonces realmente no me dio tiempo de recoger nada Tenía mucho sueño, me fui simplemente a dormir Entonces pues hoy me tocará levantarme un poquito más temprano O sea ya me levanté y ordenar todo esto y hacer mi mochila Porque no hice nada, entonces me voy a agarrar las carreras Pero pues esto es lo que toca el día de hoy Y bueno pues me va a tocar hacer la mochila Y me van a agarrar las carreras pero me voy a apurar Por eso hagan sus mochilas en la noche y no sean como yo por favor Se me hizo muy importante hacer un video de este tipo Ya que como saben el canal, pues este Hablamos mucho de color, de lettering, de caligrafía, de apuntes bonitos Y bueno muchos de ustedes me han dicho que tienen como que el interés por estudiar Alguna licenciatura que sea como de diseño en la universidad Yo sé que muchos de ustedes todavía no llegan pues a esa edad Pero en algún momento van a tomar la decisión Entonces por eso les quise enseñar más o menos qué es lo que hago yo Esto es lo que llevaré a la escuela el día de hoy Esta bolsa la llevo porque mi proyecto de color es hacer una esfera Así cromática, es una esfera, la tengo que pintar Ya hicimos como el círculo cromático Ese es uno que yo ya había hecho antes Pero ahora lo vamos a hacer como un buen de tonos Entonces necesitamos todas nuestras pinturas Y nosotros sacamos las mezclas y las guardamos Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Karla Snow Si sean bienvenidos a un nuevo video en este canal El día de hoy vamos a acompañarnos a diseño gráfico Ya no me dio tiempo de arreglarme mis pestañas Pero tengo todo listo Entonces yo creo que me voy a llegar a arreglar allá súper rápido Así entonces pues ya estamos listos Y vamos a estudiar diseño gráfico Yo llegué a la escuela y les quiero contar que yo estoy hasta el piso 3 Entonces es un poco cansada Decidí estudiar diseño gráfico porque es una carrera que como que conlleva todo lo que a mí me ha gustado A lo largo de mi crecimiento Como dibujo, diseñar, decorar Siempre que llego a la escuela saco todo lo necesario para ocupar en la clase que vaya a ocupar No sé, mis reglas, mis cuadras, mi compás, mi lapicera, mis plumones que vaya a ocupar en ese momento Y pues eso es lo que hago, organizarme primero Y siempre llegando, siempre nos encargan tarea, o sea de ley Entonces siempre llegando pegamos la tarea en la pared Porque es como una retroalimentación que todos tenemos La maestra las checa, nos dice que podemos mejorar Que está un poquito mal, que podemos corregir Entonces eso es algo que a mí me fascina Porque así sé mis errores y sé cómo puedo mejorar Oigan, ya estoy en la escuela La maestra dio como ya una Ay, espero que me escuchen Pero la maestra ya dio como una indicación Vamos a hacer una implosión Y ya nos explicó Hicimos una retroalimentación de nuestras láminas Que ahorita se las voy a mostrar Que fue buenísimo esta tarea Maestra, no importa el diámetro que sea del músculo O sea, el diámetro de la figura, no importa Quiero aclarar que apenas entré O sea, no es como que yo tenga una experiencia muy grande ya En esto de diseño gráfico Pero sí les quiero como que, no sé Hacer un video así al semestre Donde les muestre como que bien que estoy viendo Para que todos aquellos que tengan alguna duda O cosas así, vean como es como mi progreso Realmente yo apenas estoy como que aprendiendo Y apenas estoy en introducción al diseño Donde vemos diferentes conceptos Como implosión, explosión, converso, convexo Bordes y todo eso Entonces ahorita la maestra lo que nos hace Nos da como un tema Y nosotros tenemos como que desarrollarlo Obvio nos explica cómo Vean, estos son los trabajos que hemos estado haciendo Algo que me gusta y a la vez no me gusta el diseño Es que todo es práctico 100% práctico O sea, casi no hay teoría Sí tenemos unas que otras materias de teoría Pero como el 95% o el 90% es práctico Así como que nos enseñan qué hacer Nos enseñan la teoría Pero, o sea, como que casi no hago apuntes en diseño Entonces eso como que lo extraño Pero a la vez me gusta mucho Pues practicar y hacer todo lo que realmente debería hacer en clase Para mejorar en el futuro Y me gusta mucho el hecho de que, no sé Ya son tres horas, ¿no? Y en esas tres horas la maestra nos explica Lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer Y en esas tres horas lo desarrollamos Entonces está súper padre Porque como que convives Y la música y todo se pone súper chido El ambiente ahí Muy bien, ya terminó por fin La primera clase Que es diseño básico Ahorita tengo una hora libre Tenía una hora libre Entonces lo que hacemos es Bueno, en mi caso como que trato de guardar un poquito todo Para que no dejar todo regado de la clase anterior Y cuando llegue a la próxima clase Pues ya no sé tan, tan, tan Todo tuidadísimo Y todo como hecho un caos Entonces pues en mis horas libres A veces, no sé, adelanto cosas Y a veces pues voy con mis amigos nada más Bueno, como les dije Estoy en receso O no, no es receso Es una hora libre Entonces voy a comer Y de ahí voy a volver a hacer mis viaceres Porque tengo mucha tarea de derecho Entonces voy a adelantar en esta hora libre que tengo que hacer Pero voy a comer Bueno, pues ahorita estoy en módulo libre Y me voy a aprovechar Para hacer tarea de derecho Porque tengo un montón Y no creo que me dé tiempo a hacerla al rato o mañana Entonces voy a aprovechar hasta ahora Para hacer mis cuestionarios y tareas de derecho Si hay algo que extraño cañón, cañón De toda la vida Es hacer apuntes en clase y en casa Que me encarguen tareas así como de apuntes Pero pues como que lo compenso con derecho Como ustedes saben, también estudio derecho Entonces cuando puedo Pues hago apuntes Porque saben que eso es algo que yo disfruto muchísimo Decorar, hacer los títulos y todo eso Entonces en diseño casi no hago apuntes Realmente no sé Llevo como que será unos 10 apuntes de todo el semestre Y es muy poco Pero en derecho pues cada sábado hago Entonces como que se compensa más o menos Lo que extraño y lo que no extraño Por ejemplo eso Adelante tarea de derecho Que me había encargado Pero casi no me encarguen La pancina Todo esto me acuerdo ¿Se ve? Ya terminamos Ya pasó ¿Pasado o pisado? Sí A ver La sesión del día de hoy Ya lo que lleve Ya no avancé casi nada ¿Qué? Llevo Les voy a hacer un unboxing De lo que traigo en mi bolsa gigante Esperen A ver Hoy es Bueno ya estoy en la clase de color Y Mi proyecto de color Es hacer una esfera cromática Entonces lo que la maestra nos dice es Con los tres colores primarios Ustedes van a sacar 48 mezclas más O sea nosotros No nos damos como el chance De comprar los colores Que ya existen en Politec O en las pinturas Nosotros tenemos que mezclarlos Y crearlos Y que no salgan Obviamente Pues aquí ya se haría mi video No Bye Sí Yo creo que andaba siendo protagonista O yo cobro regalía Los colores que se ven ahí No son los que se pintan Se pintan Entonces Este y este nos da este El verde bandera secundario Y este Este Por este Nos da este Que es el verde amarillento Bien Mira ¿Ya viste? Es Sí Pero este Todo Que Que No Que Padre Ni que Nada Esta es la forma En que termina Un desastre En cada mesa De la clase Y mis manos De igual manera Terminan súper cochinas Estamos lijando Y las figuras Para que queden bonitas Y limpias Y finalmente Acabó mi día de hoy Realmente Realmente Hoy fue un día Un poco pesado Aunque ustedes piensen Que solamente Hacemos un poco de cosas Esas cosas Llevan tiempo Dedicación Y mucho amor Y así terminan Mis manos Todas sucias Cochidísimas De tanto trabajar Y ahorita Vamos a casa A seguir trabajando Y hacer toda mi tarea Bueno Bueno les quería decir Que yo ya me organicé Estas son cosas pendientes Que tengo que hacer Vean De teoría Tengo que hacer mi cara Así le puse Porque tengo que terminar Este proyecto Que vamos a hacer Como unas manchas En mi cara Después lo verán En mis historias Después de derecho Tengo que hacer un cuestionario Que se supone Que es el que empecé En clase Pero pues no me di tiempo De terminar En diseño Tengo que hacer Una lámina De transparencia Que acabo de terminar Esto Pero tengo que hacer otra De color Tengo que hacer la esfera Que estaba haciendo en clase Pero eso O sea Todo esto Que tengo pendiente Va a ser dentro De para dos semanas Es para dentro De dos semanas Ya que La próxima semana Son mis exámenes Mis integrales Entonces Ahorita solo voy a avanzar Un poquito de cada cosa Para no como No estresarme Todo el día haciéndolo Entonces No se preocupen por eso Obvio no lo voy a terminar Hoy Solo voy a avanzar Un 10% quizás Siempre que llego de la escuela Checo mi bullet journal Y las cosas que tengo que hacer Ser pendientes De en general De todo Tanto de carlas notes Tanto con colaboraciones Con la carrera de derecho Y pues Obviamente Por varias razones Pues todo lo que hago De diseño gráfico Le doy prioridad Siempre A carlas notes Y a diseño gráfico Porque son como las que Mi día a día Pero Pues de todos modos Tengo que checar cosas de derecho Entonces Pues por ejemplo Llego y adelanto láminas Adelanto cosas Que tenga que entregar De diseño Porque pues es lo más tardado Y lo más complejo de hacer Porque puede que sea No sé Una tarea Pero con esta tarea Me puede llevar Horas enteras Entonces Las tareas de diseño No son las que Normalmente encargan Que son así como De investiga estos conceptos O investiga esto O haz estos problemas Porque son dibujos Son láminas Son proyectos Y son cosas así Que tienes que estar haciendo Pues con el paso del tiempo No es algo que puedas terminar En un día A menos que no duermas Pero así es más o menos Como voy avanzando Poco a poco En diseño Y en derecho Pues voy haciendo la tarea Y todo De todos modos Estoy pensando En hacer un video Para que ustedes También vean Cómo me organizo Y bueno pues Esto fue todo Por el video El día de hoy Esto es realmente Lo que yo hago En diseño gráfico Quiero aclarar Que estoy en primer semestre De diseño gráfico Claro que después Empezamos a ver más La computadora Los programas Y todo Pero esto es lo que yo hago En primer semestre Y pues espero Que les haya gustado mucho Y para todos Aquellos que lo quieran estudiar Pues que les sirva Nos vemos en el próximo video Adiós